Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la escritura como apoyo en la salud mental. La escritura puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud mental de diversas maneras. Escribir sobre nuestras emociones y experiencias puede ayudar a liberar sentimientos reprimidos reduciendo la carga emocional. Esta expresión puede ser particularmente útil para procesar traumas o eventos estresantes. Facilita la organización de pensamientos y sentimientos, lo que puede llevar a una mejor comprensión de uno mismo. Al plasmar pensamientos en papel es más fácil identificar patrones, miedos, deseos y esto contribuye al autoconocimiento. Numerosos estudios han demostrado que la escritura expresiva puede disminuir los niveles de estrés. Al escribir sobre experiencias negativas, las personas pueden experimentar una reducción en la actividad de los centros de estrés del cerebro. Llevar un diario de gratitud donde se anotan cosas positivas que ocurren cada día puede mejorar el estado de ánimo general y fomentar una perspectiva más optimista. La escritura terapéutica como la escritura expresiva y la narrativa han demostrado ser eficaces en el procesamiento de traumas. Ayuda a las personas a dar sentido a sus experiencias y a integrarlas en su historia de vida de manera más coherente. Al reflexionar sobre las propias capacidades y logros, se puede desarrollar una mayor sensación de control y eficacia personal. En resumen, la escritura es una herramienta accesible y efectiva para promover la salud mental. Ofrece un medio para la autoexpresión y la clarificación de pensamientos y sentimientos y la reducción del estrés contribuyendo a un bienestar emocional y físico general.